Hola a todos, somos el grupo 6 compuesto por Edu, Víctor y Tomeu y la temática que hemos escogido para nuestro proyecto es la de bar. A los tres integrantes del grupo nos gustan los deportes, por tanto pensamos en un bar deportivo como temática del bar. A partir de aquí empezamos a pensar en deportes y en lo que tienen en común todos ellos. Normalmente se suelen jugar con un balón y al pensar en el balón pensamos en la geometría de las piezas que lo forman para que fuera nuestro concepto inicial para desarrollar el proyecto. El balón de fútbol clásico está compuesto por tacos de cuero en forma de pentágono, 12 en este caso y 20 hexágonos que van rodeando a los pentágonos. Esta composición, si se pudiera descoser y desarrollar en forma plana, es la que nos dio la idea de cómo articular los espacios en nuestro proyecto. A partir de la representación plana del descosido del balón, decidimos descomponer el descosido entero en piezas más simples para poder adaptarlas mejor al diseño de nuestro proyecto. Esta pieza más simple se compone de un pentágono y dos hexágonos unidos de manera longitudinal. Aprovechando una distribución de esta pieza más básica que se adaptara mejor al espacio de nuestro edificio, conseguimos la distribución de espacios desde la que partimos para proyectar el bar. Respecto a la forma de nuestra planta, tal como ya se ha comentado antes, partimos de las formas geométricas plasmadas en el balón de fútbol tradicional, el cual está formado por pentágonos y hexágonos. La primera vez que llevamos esas formas geométricas a la planta, nos quedó una cosa así. Luego, tras varios retoques, nos quedó esta segunda idea. Pensamos que el núcleo central fuese la cocina en las barras, junto a la zona deportiva, la cual tendrá mesas con taburetes, varios grupos de sillones y proyectores. De esta forma, queriéndole dar más importancia a estas dos zonas, nos quedó esta propuesta final. Aparte de los dos núcleos de nuestro proyecto, podemos encontrar en la parte izquierda una pequeña zona más relajante donde poder disfrutar de tu consumición mientras estás leyendo o hablando con alguien. Y, en la parte de la derecha, una zona recreativa con billares y futbolines y una pequeña guardería. Por último, también el bar constaría de aseos y almacén. Como inspiración de partida, hemos tomado varios ejemplos, como pueden ser, el concepto de bares y restaurantes deportivos americanos, donde se puede disfrutar de eventos deportivos en compañía. Disponiendo esto de varias pantallas gigantes en las cuales se puede proyectar uno o varios eventos a la vez. De butacas grandes y confortables en forma de U y mesas altas con taburetes. Otra idea ha sido la del bar librería, donde la gente puede disponer de un sitio tranquilo donde leer, compartir libros y experiencias. Y también disfrutar del bar y la buena comida. Y, por último, nos hemos inspirado en la zona recreativa del Festival Park y la guardería IKEA, donde los niños y adolescentes estarán disfrutando de un espacio destinado para ellos, mientras que los adultos pueden hacer uso del bar deportivo o de la librería. Con estos puntos de partida, hemos desarrollado la idea del proyecto, que consiste en crear tres espacios diferenciados, donde cada cliente pueda disfrutar al máximo de la experiencia que más le apetezca.